Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, esta es la advertencia del piloto español Fernando Alonso a pesar de su gran clasificación y bueno, como él dice aquí, me he sentido bien, pero... Bueno, como sabemos, el piloto asturiano, piloto oficial de Aston Martin, repasó su apoteósica sesión de clasificación que deparó una Q3 vibrante teniendo mucha igualdad y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la clasificación del actual Gran Premio de Ares de Saudi terminó con un resultado esperable en lo que respecta al primer clasificado con una nueva pole position del neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen y el equipo Red Bull Racing y bueno, sin embargo, a partir de la segunda posición de la clasificación del Gran Premio de Ares de Saudi deparó una gran igualdad entre el mexicano Checo Pérez, el Monegasco Chas Leclerc y el piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, como sabemos, un Fernando Alonso que por momento parecía candidato a la segunda posición luego de un prometedor primer intento pero que finalmente saldrá de la cuarta plaza lo que nos quita mérito al buen hacer del piloto español oriundo de Asturias todavía más considerando los rivales a lo que le está plantando cara y teniendo en cuenta la comparativa con su compañero de equipo el canadiense Lance Troll que clasificó la décima posición y bueno con esto en su segundo intento el piloto asturiano Fernando Alonso aprovechó el inicio de su vuelta a un rebufo de Lewis Hamilton que lanzaba al obetense bicampeón mundial a lo largo de la recta principal del trazado de Arabia Saudí cerrando una vuelta satisfactoria a ojos de un Alonso que se quedaba tan solo 36 milésimas de la segunda posición del Monegasco Chas Leclerc y bueno, así Fernando Alonso valoró muy positivamente el trabajo de hoy día aunque advirtiendo acerca de lo que puede pasar en competencia tomando como ejemplo el reciente Gran Premio Bahrein y bueno, coincido un poco raro o seguía sin dejarle pasar o quizá le molestaba un poco la última curva y no quería que me penalizasen o frenaba mucho la última curva y perdía mucha temperatura en lo neumático y le cogía el rebufo al final opté por esa opción eso valoraba el piloto oficial de Aston Martin acerca de su vuelta final con el rebufo del británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton y bueno, estoy contento con el fin de semana hemos sido muy rápidos en todos los entrenamientos libres muy rápidos también hoy en la clasificación estamos en el mix con Red Bull y Ferrari lo cual es sorprendente y hemos batido a Mercedes y McLaren tenemos un coche muy rápido a una vuelta y un coche que de momento no es muy rápido la estante larga ni en Bahrein ni aquí ayer tenemos que trabajar en ello hemos hecho algunos cambios de cara a la carrera mañana solo mañana tendremos la respuesta he ganado he ganado confianza con el coche desde los libres 1 nos ha dado unas buenas sensaciones hemos tenido mucho agarre en el circuito hay que pasar muy cerca de los muros porque si no tienes confianza nunca vas a ir rápido eso se esplazaba el piloto español oriundo de Oviedo acerca de su rendimiento acerca de su rendimiento a una vuelta aunque avisa de cara a la carrera a la competencia mañana y bueno me he sentido muy bien pero soy consciente de que hace 5 días éramos el quinto equipo en la parrilla y en 5 días no habrá cambiado tan rápido la historia mañana se espera una carrera mucho más difícil pero en una vuelta por lo que sea somos súper rápidos y hay que aprovecharlo eso contraponía el piloto obetense Fernando Alonso para finalizar y bueno el piloto oficial de Aston Martin que afrontará la mañana la competencia desde la segunda línea a la parrilla y con un comodín con forma de neumático blando nuevo especialmente útil en el caso de un safety car o las banderas rojas bastante habituales en este gran premio arabia subí y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!